¿Cuáles son las plantas vs zombies? ¿Cuáles son las plantas? Voy a modificar esto Pues sí ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea de lo que hay que hacer Porque esto es nuevo, o sea Son jardines contra cementerios Pero no sé si ahora es al revés Ahora somos nosotros los que tenemos que conquistar Bueno, pues voy a echar, a ver si puedo echar dos rondas Porque lo hemos pillado, comenzado Joder A ver, hostia, ¿qué hay aquí? Y bueno, pues como el anterior gameplay No, como el anterior DLC Es gratuito totalmente Y viene, pues eso Un mapa nuevo y ocho personajes Y nuevas cartas de... Ahí va, ahí tira el frijol Me cago la leche Y nuevas cartas de... ¡Hala! ¿Cómo explota esto, no? No sé lo que hay que hacer Me parece que el tío ese que lleva la bomba Hay que... Hay que reventarlo ¡Oh, no! ¡Ah, o sea! Que está... ¡Ah, ya entiendo! Que hay que empujar la bola Hasta el hoyo Hasta el hoyo ¡Hala, qué guapo! Hay que empujar la bola Hasta el hoyo del... Del equipo contrario Tío Está, está, está muy mal Los zombies alcanzaron el punto de encuentro ¡Uf! Muy mal Para el otro lado, coño Pero se tiraba ahí un... Pero si estoy aquí matando Me acierto en la madre Y aquí no... No se muere ni Dios O sea, que hay que defender la... La... La bola Está muy chulo Pero es súper complicado O sea... A ver Yo voy a donde está la bola Que hay 8 millones de personas Yo no sé Que estoy disparando Y han metido la bola Y ahora estallará, supongo Lo que no sé si... Si... Empezará así Ah, no O sea, entero Uy, chaval Madre mía Bueno, vamos a ver si la vemos desde el principio ¿Me puedo comprar algún sobre? Este es el sobre nuevo que han metido De 30.000 Sobre personajes De personajes espectaculares 5 artículos para un personaje Vamos a ver Solo zombies Voy a ver si lleva a 30.000 Y una vez Llega a 30.000 Pues lo... Lo... Veo lo que me toca nuevo Porque los 8 personajes Y las nuevas armas Y habilidades que hay Claro, los nuevos personajes Vienen con nuevas armas Y hay nuevas habilidades Y yo hace... Hace mucho que no juego Así que no tengo mucho... Mucho personaje nuevo Que os pueda enseñar Porque... Lo tengo un poco abandonado El plantas versus zombies Pero bueno Creo que le vamos a... Ahora que hay pocos juegos Que salen Creo que le vamos a dar un poquito de caña A este hay plantas versus zombies Garden Warfire Vamos a ver si seguimos En la misma pantalla Y si no... Ah, pues sí Sí seguimos Vamos a empezar Vamos a empezar con los zombies Y por lo que he visto Hay mucho Al estar En esta En este modo Así que me voy a... Me voy a pedir el al estar Pero me voy a pedir el al estar El... El que tengo El guardameta estrella Tengo guardameta estrella Y no tengo... Y el estrella de rugby Me voy a pedir el estrella de rugby Y vamos Vale Chaval Aquí se va a liar La de... La de Peter Peter Griffin ¿A dónde se sale esto? Hostias que nos tiran Para abajo Uuuh Hostias Arriba ¿Qué hay que hacer? Madre mía Chaval Hola que hay de aquí Ala Uno fuera Joder Y aquí Te tiran ahí Como... Puf Madre mía Tururururu Bueno Hay que... Hay que... Hay que conquistar Una zona Como el jardín El jardín El jardín Y cementerio El básico Uy voy a tirar este Voy a ir poniendo Zombies de estos Que nadie los pone Pero yo sí Pero es que soy así ¡Ah! Un logro Joder Joder Toma Toma por culo Si va man Hala Hemos capturado ahí Uuuh 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 Como te pones aquí Las botas Macho Madre mía Como se pone aquí Uno las botas Voy a seguir a esta gente Porque seguro Que ya se han peado Un vicio Al mapa Uuuh 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 Ostias Que vienen todos por ahí Pues el mapa Está Uuuh A la fuera Madre mía Venga 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 Eh 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 Toma Ah Toma Por culo Me parto a la polla Con el tempo Con la polla Ah Me ha comido Ah Bueno, la animación ha ido... Es como les ha ido la polla la animación Vámonos Con nuestro jugador de rugby Joder, pues con el jugador de rugby estoy consiguiendo muchas bajas eh Me meto ahí... Bien, otra zona conquistada Ahí voy, ahí el segundo, bueno Han pegado un cebollazo Es como un campo de golf en el desierto Me recuerda a la zona del Grand Defauto donde está Trevon Toma, muere A ver, a ver, a ver, venga Si invoca cinco abrigos pardos, dice Eh, pues no sé cómo lo voy a hacer Si no tengo de estos abrigos pardos, ¿cuáles son? ¡Abrigo pardos! ¡Anda! Pues sí tengo Son zombies de estos... Gañofas Bueno... Menos mal que han puesto una actualización Hoy... O sea, hoy no, ayer la pusieron... Bueno, cuando veis este vídeo antes de ayer o por ahí Que... Que mejoraba lo del Kinect Porque... Parece ser que... No es una cosa mía Pues yo también sí Coño, que de metal... La... La mierda esa que pone... Flipa, chaval Joder Joder Bueno... Y que todavía no los capturamos, macho Bueno... Está... 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 Un poquito complicada la cosa, eh Tip tip tip... Aquí todo el mundo todo chetao Toma, me la subo Voy a meterle... Aquí... Te voy a hacer eso Bueno... He placado ahí a una... A un girasol... Mira ese... Tranquila... Bueno... Venga... Que quedan dos minutos, hombre... No vamos a ver todo... Antes lo hemos visto... Hemos visto el final... Un huevo... Espera, espera... Espera, espera... Espera, espera... Espera, espera... Espera, espera... Espera, espera... ¡Oh! ¡Uy! ¡Corre! ¡Están todos ahí metidos! ¡Me cago en todo lo que se menea, eh! Pero es que... ¡Venga! ¡Vamos a meternos todos ahí! ¡A saco! ¡Que queda un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí... Ahí voy... ¡Alguno cae! ¡Alguno cae! ¡Alguno cae! Bala, toma el por culo Te jode Guaa Pero No Ya ha muerto Ay, ay, ay Uuuh, chaval, me he hinchado Me he hinchado ahí Me estoy volviendo a hinchar Uuuh, venga Venga, joder Venga, entrar ahí a saco, cabrones Nah Oh, prórroga, buah, nah Bueno Pues nos han quedado zonas por ver Pero bueno, habéis visto un poquito de De este mapa Vamos a ver que dan en los sobres nuevos Porque creo que ya A ver, los sobres nuevos son 40.000 Creo, sobre, ah no, 30.000 Pues vamos a ver que nos dan Esto que Ala, como mola, chaval Esto que pollas es La madre me parió No, no Y pues Pues, 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 pues Pues sí, vamos a dejarlo aquí Si Os estaré enseñando Esta semana santa Esta semana santa Os estaré enseñando Un poquito más De De este mapa A ver si podemos Echar unas partidas Más largas Pero bueno Ya tenéis un poquito Aquí un adelanto Así que Si os ha gustado Dale a like Y nos vemos el próximo Adiós Adiós